Buenas tardes, acá estamos en una nueva edición de Flora y Fauna, momento, momento, puse el dipolo de 40, ahora no puedo jugar, nada, ya puse acá la radio, hola berries, hola berries, ahora no vamos a jugar, otro, otro, bueno, ya tengo la estación armada acá, y estoy configurando otro programa diferente, que es este, se llama Tuknak, y tiene un pingüino, así que nada, ahora voy a configurar esto, y voy a hacer el Flora y Fauna 1830, para probar este programita, pero sí que está un poco larga la propa. Bueno, vamos a probar, ¿verdad Minita? Probamos y ya está, muy bien, hasta luego, gracias mil.